¿Qué es la economía del mundo? La economía del mundo actualmente, como todos sabemos, es globalizada. Las fronteras se hacen cada vez más chicas, las regiones económicas se hacen cada vez más grandes y el interés de los inversionistas para venir a países en vías de desarrollo cada vez es mayor. Empecé a trabajar a los 19 años en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con un diputado. Posteriormente trabajé en un despacho de abogados de nombre del Río Rendón. Y después ingresé a un fondo de inversión que se llama Adamantin Fund, que es parte de Ascendancy Group. Después de Adamantin, en el 2015 fundé mi despacho de abogados, enfocado en startups y pymes, negocios de empresarios de todo el mundo que quisieran venir a poner sus empresas en México. El primer diplomado que tomé fue en finanzas por el ITAM, que es una universidad aquí en México. Después cursé un máster en Derecho Internacional por la Université Catholique de Louvain, que es en Bélgica. Y desde luego el máster MBA en línea por EUDE. La experiencia en el máster de UDE fue fantástica, principalmente por tres razones. La primera fue por toda la gente que conoces, que es de todo el mundo. El segundo punto fue la plataforma, que es muy moderna. Es justamente lo que necesitas para poder hacer unos estudios a la distancia. Todo el material ya te lo proporcionan. Tú simplemente buscas lo adicional que quieras expandir. Y el punto número tres, que es el más importante, es la experiencia que te da en toda la perspectiva de negocio. Sin duda, EUDE es una escuela seria, que su oferta académica es justamente lo que se requiere en el mundo actualmente. La realidad es que la educación a distancia o en línea es el futuro, es lo que se está viviendo ahorita. Lo que es un hecho es que nosotros, al continuar con esta educación, nos mantenemos actualizados de lo que está sucediendo en el mundo. En tres palabras, yo podría describir a EUDE como seriedad, profesionalismo y actualización.